Pero a mi tengo los... ...otras... Yo no estoy por venderlo mucho... Yo no estoy por venderlo mucho... ¿Tú sabes por qué? Esto... Es bueno tener algo... Pero está bien yo... Se avaló a él... Yo para comprar otra... Ya ve... El rojo... Ahí veo... Ey, ya veo... Está de nivel... Ya le paso a Feli... Yo creo que sí... No, pero esto increíble... El hombre... El hombre... El hombre agarra y hacen... Hacen el grupo... Porque el fue que comenzó buscando gente... Poniendo anuncios y marzo... Sí... Y el que se ha quedado atrás... Es que es un buen maestro... Es un buen maestro... Es un buen maestro... Porque... El maestro que no... El alumno lo supera... No es maestro... Ahora tú viste el... Tuviste el video de Felipe... No es el novio... ¿Tú no lo viste? El que yo subí... Y ahora tú tenías que ver... Como enseñar... El... El celular... El... El celular... El celular... El aire... El aire... El aire... Excelente... Este tipo es que más barato le ha salido... Este salido... El aire... El aire... Pero venga acá... Él no ha roto ni una tapa... No... El aire... El aire... El aire... El aire... El aire... El aire... porque está muy duro ¡Es nuevo!